¡Suscríbete al canal! Matazo, allá va el jardín derecho, se mueve Berrieras, parece que no le va a llegar la pelota, pica, va hasta el fondo, va a ser un extra base, lo van a mandar a home, allá viene la carrera y se ha empatado el juego. El baño se gramos en tiros. Treno por el jardín izquierdo, lleva distancia, lleva altura, la bola se va, el octavo en su cuenta, 18 carreras producidas, un treno de Anthony Yanzanti por todo lo largo del jardín izquierdo. Línea en la pelota va a elegir, rumbo al jardín izquierdo, va a traer una carrera, va a traer otra, Santos rumbo por primera, este va a ser un doble. Otra vez, paga caro, Carlos de León, libertades. Línea en la pelota va a elegir, rumbo al jardín izquierdo, va a haber jugada en home, no se detiene Santos, ya no va a haber tiro. Se mueve Coco Montes, ahí está Valdés, el contacto, fly corto, central, Eras se tira y lo hace de escándalo. Una jugada que merece estrella, Leo, Leo Eras. Lanzas a que mate, ahora sí, cántatelo tú solo y con mariachi, lo ponchó sin tirarles, con dorado, ponchó a los tres, Mendivides el 27, se acabó el juego y que suene el Cachanilla.